Es simple de tomar temas con muchísimo escepticismo, me parecía muy disparatado que hubieran pasado tantas décadas, tantos años y nunca ningún historiador, nunca ninguna fuente, digamos, que pudiera acreditar seriedad haya hablado del hecho de que Perón tenía una hija no reconocida. Yo no tengo duda que le virlaron la condición de hija de Perón, no tengo ninguna duda, pero todo fue trucho, lo que se armó del ADN, para mí es la hija de Perón sin ninguna duda. Desde que el mismo Juan Domingo Perón se lo confesara en un despacho en la Casa Rosada, Marta Olgado peleó por ser reconocida como la hija del líder justicialista. Sin embargo, su pedido fue silenciado por muchos años y, cuando salió a la luz, fue motivo de burlas y chistes. Pero, ¿quién era realmente esta mujer que logró que exhumaran el cuerpo del expresidente para comprobar sus sospechas? ¿Qué sucede cuando estás segura de que tu papá es una persona amada por millones? Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la historia de vida de Marta Olgado, o Lucía Virginia, la supuesta hija de Juan Domingo Perón. A mediados de 1993, las tandas del canal América 2 se vieron inundadas por esta promoción con música de suspenso y el testimonio de varias figuras de la política. Dice ser la hija de Perón. Por primera vez en entrevista exclusiva, usted pondrá a prueba su verdad. Hay un flair con una chilena, Teresa Balmaceda. Se dijo que Perón había tenido un accidente antes y que no podía tener hijos. Él tenía perfectamente capacidad de procrear. En edición especial de América 2 Noticias, la hija de Perón. Con la conducción de Enrique Llamas de Madariaga y Juan Carlos Pérez Loazó. Este día, recolizadas 22 por América 2. Esa noche, el noticiero central abrió con una entrevista que, al otro día, fue tapa de los diarios y que se fue instalando en muchos programas de televisión y en revistas populares. En realidad, todo había comenzado varios años antes, en la década del 60, cuando una joven argentina improvisó en un hotel de la ciudad de Roma una conferencia de prensa en la que anunció que era la hija del general Juan Domingo Perón. Se presentó como Marta Holgado, aunque su padre le había dicho que hubiese preferido bautizarla como Virginia Lucía. La noticia apareció en algunos medios españoles, en donde el líder justicialista había vivido y en un par de diarios de Argentina, pero no tuvo mayor repercusión. Marta Holgado volvería a la carga tres décadas más tarde, cuando los diarios y las conferencias de prensa no importaban tanto como estar en televisión. Uno de los primeros que la entrevistó fue Gabriel Bencibengo, quien trabajaba para la revista Flash, una publicación muy popular que era parte del diario Crónica. Mirá, la cosa empezó así, yo creo que estamos hablando del año 94 o 95, en plena farandulización de la política. Ella apareció de golpe como un personaje que a mí me parecía bastante bizarro en ese momento, diciendo que era la hija no reconocida de Perón. Apareció de buenas a primeras, nadie sabía nada sobre el tema, no había nunca habido ningún tipo de rumor o sospecha sobre la posibilidad de que de Perón tuviera una hija no reconocida. Yo si mal no recuerdo, ella apareció primero en un programa de televisión y a partir de ahí, yo trabajaba en ese momento en la editorial Sarmiento, la editora del diario Crónica, la revista Flash, etc. Se lanzó la búsqueda, digamos, de un contacto para hacerle una entrevista a esta mujer, a Marta Holgado, que en ese momento debería tener unos 59, 70 años. La contacté, me acuerdo, a través de un abogado, que su nombre ya no recuerdo, que era el que la representaba legalmente y fue a la postre la persona, digamos, que pidió en la justicia que se hiciera el examen ADE. Me acuerdo que la contacté y a raíz de eso hice un par de entrevistas. A mí siempre me pareció que en el fondo todo se reducía a creer en la historia que ella contaba o no, porque la realidad era que más allá, digamos, del relato que ella construía sobre el amorío que habría tenido la madre de ella con un Perón muy joven, un Perón que en esa época debía ser apenas un capitán, un teniente o algo por el estilo, no aportaba, digamos, ninguna prueba concreta sobre la supuesta relación que había tenido la madre de ella con Perón. Según la historia que contó esta mujer, que vivió la mayor parte de su vida en Europa y fundó en los 80 una suerte de iglesia electrónica en los Estados Unidos, en 1932 su madre vivió un romance con Perón mientras estaba temporariamente separada de quien ella afirmaba que era su padre de crianza, Eugenio Holgado. Así se lo contó a Milita Legrán en uno de sus almuerzos. Se conocen circunstancialmente. Mamá se casa en 1928 con el señor Holgado. Tienen una hija que fallece en 1932. A raíz de la muerte de la niña, el matrimonio se separa circunstancialmente. Mi mamá fue de visita a casa de la familia Martini. Eso lo cuenta en el libro. Claro. Y Martini, Isidro Martini, era el único camarada de papá que él tuteaba y que se conocían desde jovencitos. Era un militar Martini también. Claro. Era el único que él tuteaba. Bueno, en esa época no se acostumbraba a tutear, era el único que él tuteaba. Él también fue a la casa de ellos y se conocieron. Se enamoraron, un amor llamado el fracaso. Estaba casado, pero en ese momento... En los 90, a Marta Holgado se le ocurrían muchas cosas y las contaba frente a las cámaras, pero cuando era una niña jamás sospechó que Eugenio Holgado no era su verdadero padre. Sin embargo, tuvo una visita muy especial al colegio en el que estudiaba. Bueno, yo lo vi a él por primera vez a los ocho años, en el colegio. ¿En el colegio? En el colegio. ¿Él la va a visitar? Me vino a visitar al colegio acompañado con el chofer de Los Holgados, con la complicidad del chofer de Los Holgados. Me vino a ver, me preguntó si estudiaba institución cívica, si había tomado la comunión, cómo era, si era buena alumna. Me dijo que tenía una hija como yo, me besó, me abrazó. Perdidas en el relato, Marta y Mirta se detienen al aire dos segundos para remarcar lo atractivo que era el general. Era muy seductor, pero claro que sí, como hija lo puedo decir, como mujer también. Lo veía que las mujeres lo miraban, se daban celos, pero bueno, era otra época. Pasaron algunos años, Marta creció y siendo joven recibió una invitación que cambiaría su vida. En el año 53, el señor Yañez me cita en un lugar neutral. ¿Quién era Yañez? Era un amigo de él y custodio personal, me cita y me cuenta las cosas como son. Él tenía 19 años. ¿Para usted fue un shock? Sí, qué enorme. Que alguien le diga, usted es la hija de... Pero además de eso, no es la hija de la persona... Del que yo quería que era mi papá. Del que pensaba que era su padre. Aparte, yo lo amaba, ¿cierto? Señor Holgado. Oh, imagínese, hija-mujer. Bueno, entonces, al día siguiente pedí una cita, me llevaron a casa de gobierno, hablé con él más de cinco horas, estuvimos. ¿Aquí en casa de gobierno, en Plaza de Mayo? Ah, en Plaza de Mayo. Por la calle Bacarce. ¿Y qué año fue eso? En el 53. En la esplanada, sí. No, en la esplanada no, entré por la esplanada. Entré por la calle Hipólito y... Espera, que no me acuerdo de... Hipólito y Gómez. Una vuelta allí más chiquita. Sí, sí. Bueno, hablé con él, me contó cosas con una ternura, con un afecto, con una dosis de amor tan grande. Me explicó cómo había querido a mi madre, cómo se habían querido los dos, las cosas que habían sucedido y por qué hasta ese momento él nos había decidido hablar. Cuando salgo de esa cita, lo que hago directamente me fui a ver a mi mamá. El relato de Marta Algado siempre fue increíblemente minucioso y creo que muy convincente para cualquier espectador. Al menos al día de hoy a mí me sigue pareciendo muy sólido. Eso sí, los pequeños detalles que menciona se repiten una y otra vez casi idénticos en las innumerables entrevistas que dio, como si estuvieran aprendidos de memoria. Lo cierto es que la narración que construía Marta al aire no tenía fisuras. Y hasta explicaba uno de los misterios del líder justicialista que, a pesar de haber estado casado tres veces, jamás había sido padre. Sin descendencia, desde su círculo más cercano, siempre se dijo que el general Perón no podía tener hijos. Algunos que lo conocieron en vida, como Roberto Balán, dieron mayores precisiones cuando se hizo público el reclamo de Algado. El conductor de Yo me quiero casar y usted dijo en una entrevista que se debió a un accidente en moto. Pero Marta también tenía una respuesta para eso. Tuvo un accidente en una motoneta en Italia, pero fue en el 39 y yo fui engendrada en el 33. El relato de Algado se fue multiplicando en los medios y, en una Argentina que comenzaba a sentir la degradación social, el modelo económico de Carlos Menem, muchos soñaban con un regreso de la justicia social y del verdadero peronismo. Bueno, ¿qué mejor que hacerlo con los propios genes peronistas? Marta, ¿y si el ADN diera que sos la hija de Perón? ¿Me dedicarías a la política? Por el momento que estoy abocada a lo que puedo crecer. No quiero mentir, que me encanta, me encanta. ¿Usarías el apellido que hizo tanto en este país por los trabajadores, por los niños, por los viejos, para que esas cosas que se están perdiendo como si estuvieran cayendo por un agujero negro, volvieran a recuperarse? Me encantaría. Gabriel Bencibengo recuerda que muy rápidamente figuras del partido justicialista se le acercaron a la supuesta hija de Perón. Uno de esos contactos fue en una unidad básica, zona sur, pongámosle, Quilmes, Avellaneda, Sarandí, unas cosas por el estilo, donde ella iba a dar un discurso. Fue también algo muy de carmense, te diría. Habían puesto un camión acoplado, habían cortado la calle, había asado, choripano, etc. Y se anunciaba que Marta Algado, la hija de Perón, casi que fue un fenómeno circunstancialista, te diría, iba a dar un discurso esa noche. Y bueno, se había juntado alguna militancia y había alguna gente del barrio también. Me acuerdo que esperamos un rato largo. Algado finalmente apareció. Habíamos ido con un fotógrafo del diario, de Crónica. No me acuerdo ni qué dijo, pero me acuerdo que fue todo muy cortito. Y después casó, digamos, la batuta del acto político, un dirigente ahí de la zona. Bueno, hicieron su historia. Yo creo que ellos trataban de utilizar, digamos, todo lo que tenían a su alcance. Tanto las entrevistas, las apariciones gráficas, las apariciones en televisión. Incluso esa especie de aproximación a la política como para instalar fuertemente la idea de que ella podía ser la hija no reconocida de Perón y que además tenía un cierto, digamos, apoyo en determinado ámbito del peronismo. O sea, esta dirigencia que es por ahí muy subalterna, digamos, muy periférica, digamos, al poder. Pero que a ella le podía llegar a dar una cierta, digamos, densidad a su relato como para posicionarse públicamente, aunque sea de una forma un poco más sólida, digamos. El problema es que Perón había muerto en 1974 y su viuda, María Estela Martínez, era la única heredera directa y estaba dispuesta a pelear en la justicia para impedir que se exuma el cadáver de Perón y se le cerruchen los huesos, como le dijo al diario Clarín. Y si no había ADN, todo con lo que contaba Holgado era solamente con un relato, porque no tenía ni siquiera una foto. Me acuerdo que ofrecían una foto como prueba material, digamos, de que ella realmente había estado cerca de Perón. Era una foto donde se veía como si se hiciera, esto es el recuerdo que tengo, una mesa grande con gente muy elegante, se lo veía a Perón, obviamente, y un montón de personas más. Una chica jovencita, una quinceañera, pongámosle, sentada, yo no me acuerdo si al lado, pero ahí muy cerquita de Perón, y ella decía que la chica de la foto era ella, cuando era un adolescente. Me acuerdo que incluso cuando yo lo fui a hablar, me ofrecieron la foto, y le dije, bueno, fenómeno, pasamela, necesito hacer una repro, la típica, y me dijeron, no, no, la foto la vendemos. Pero no, bueno, me acuerdo que llamé al diario, llamé a Roberto Yacoso, un ratito, que era director de una de las revistas de Flash, y le dije, mirá, quieren vender la foto, me dijeron, no, olvídate que se pasan en un acuerdo. Y ahí terminó la relación con estos dos. Pichos, busca vida, era una cosa así que andaban rondándola, que paraban en un hotel en diagonal, y ahí a unos metros de lo enco. Así que era una trupe rara, extraña, tanto rocambolesca, era una cosa muy propio de los noventa. ¿Tenés alguna foto con Perón? No, no tengo. Precisamente, te quería aclarar a cierta gente que dijo que yo prometí fotos y que no cumplí. Pero que no tenía fotos ni con mi mamá. Para Bencibengo, todo el reclamo de Marta Holgado no era más que un divertimento típico de los noventa, la década que amamos a odiar. Y si bien no queda muy claro el objetivo real de lo que él hoy considera una suerte de pantomima, bien podía ser para embarrar la sucesión de Perón y negociar dinero con María Estela Martínez. Yo lo vi siempre más como una historia así, como una suerte de divertimento para el público en general. Desde el punto de vista de qué pretendía esta gente, yo creo que buscaban hacer ruido y sacar alguna tajada, digamos, de la herencia de Perón, teniendo en cuenta que la única heredera era Isabel Martínez. Y si ellos conseguían de alguna manera complicarla o algo, buscaban llegar alguna suerte de acuerdo extrajudicial para deponer el reconocimiento de afiliación que habían planteado ante la justicia. Pero recuerdo así, básicamente como eso que te decía, como un personaje propio de la farandolización de la política ya por mediados de la década del noventa, el pleno menemismo. En la justicia avanzaba lento el reclamo debido a distintas medidas que los abogados iban tomando y que obstaculizaban el pedido de exhumación para hacer el ADN. Incluso llevaron a los tribunales a Luis Eugenio Holgado, un hermano seis años menor de Marta. En su declaración, este hombre dijo que Marta era mitómana. Según sus palabras, todo comenzó en Roma, en la década del 60, cuando ella y su por entonces marido se quedaron sin dinero para pagar el hotel en el que se estaban hospedando y decidieron decir que era la hija de Perón para vender un par de entrevistas a medios europeos y saldar las deudas. A partir de ahí, no pararon. Por último, si esto sirve de dato, quisiera dejar en claro que mi padre era antiperonista y mi madre también, aseveró en la declaración que consta en el expediente. Sin embargo, Marta Holgado nunca perdió la fe. Y 14 años más tarde, en 2006, la justicia ordenó la exhumación del cadáver para tomar una muestra y hacer un examen de ADN a Juan Domingo Perón. Dentro de pocos días se va a develar un enigma histórico. Un examen de ADN ordenado por la justicia va a determinar si Perón tuvo una hija y si esa hija es la señora Marta Susana Holgado. La noticia hizo que Marta volviera al país y a los medios argentinos. Bienvenida, Marta. Gracias. Bienvenida. Gracias a todos. Recién llegada, ¿no? Recién llegadita. ¿Hace dos días? El domingo llegué. ¿Dónde estás viviendo, Marta? En la calle Libertad. Pero digo en Europa. Ah, en Europa. Estaba en España. Ah, en Europa. Pero cuando llegó la noticia, yo estaba en Londres, que tengo unos amigos. Ah. Tiene una granjita y de vez en cuando voy y me paso un tiempo con ellos. ¿Y normalmente en España? En España. Siempre viví en Estados Unidos. Ahora hace casi dos años estoy en España, en Madrid. Bueno, en pocos días más se va a saber... Ya falta poquitito. ¿Está nerviosa? ¿Cómo está con esta situación? Estoy como un chico con un juguete nuevo. No lo puedo creer. Es una alegría, una sensación de que ya, falta poco. Sin embargo, el juguete nuevo de Marta terminó siendo una suerte de caballo de Troya, ya que en su interior la esperaban más dilaciones y una gran decepción. Se realizaron tres estudios de ADN. Uno en la Fundación Favaloro, pedido de la justicia. Otro en los Estados Unidos, encargado por Marta Holgado. Y un tercero en Israel, por pedido de María Estela Martínez. Las dos muestras que están haciéndose aquí en Argentina, en Córdoba, se han dilatado más o menos 20, 25 días más porque hay problemas con el formol, no sé qué cosa rara ha ocurrido. Literalmente lo que les estoy diciendo. Por ahora, la justicia prohíbe que se difunda el resultado. Peritos de Isabelita afirman que Marta Holgado no es hija del general. El tan ansiado sueño de Marta se desvanecía. También estamos en vivo desde la Fundación Favaloro porque la segunda prueba de ADN habría dado negativo. Allí está nuestro compañero Fabián Rubino. Fabián, te escuchamos. Dolores, los estudios realizados aquí en la Fundación Favaloro que son oficiales no dejan lugar a duda. Marta Holgado no es hija del general Perón. En el segundo episodio de Vidas Marta Holgado te invito a que conozcamos juntos un testimonio que va a cambiar todo lo que pensás sobre la supuesta hija de Juan Domingo Perón. Vidas Marta Holgado fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Arte Germán Everhart. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.